¿Existirá una fórmula para hacer buenas melodías? En los terrenos de la armonía es muy común encontrarse con fórmulas, con técnicas muy concretas y específicas, casi científicas, del cómo lograr ciertos resultados. Pero en la melodía se tiende a dejar un poquito más a la libertad, a la inventiva de cada uno, porque es un poquito más difícil definir esos límites. Ciertamente están los conceptos del clímax, está el concepto de los motivos, la respiración de las frases, los silencios, la distribución de los puntos altos, que son muy importantes. Pero hoy te vengo a hablar de algo mucho más concreto y técnico, las fórmulas para tratar las disonancias. Si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida, recuerda suscribirte y no te olvides de revisar creciente.net, la página web en donde tenemos un montón de material tanto gratuito como de pago. Prepárate un cuadernito para tomar apuntes, ya que nos vamos a meter en un terreno muy enriquecedor para tu música. Lo primero que tenemos que saber es qué es la consonancia y qué es la disonancia. Es muy importante darse cuenta de algo, una nota no es consonante de por sí, sino que es la relación entre dos notas la que puede ser consonante o disonante. Es decir, el intervalo es el que es consonante o disonante. Con consonancia nos vamos a referir a un intervalo que tiende hacia el reposo, que es un intervalo estable. En cambio, la disonancia hace referencia a la tendencia hacia el movimiento, hacia el moverse, por ende es inestable. Y al mismo tiempo esa disonancia genera tensión, se resuelva o no esa tensión. Y desde ahí ya tenemos niveles de consonancia y de disonancia. Es como un degradado en el fondo, donde tienes un montón de posibilidades. Vamos a usar el término de consonancias abiertas o perfectas para las quintas y las octavas, que son las más resonantes. Una octava y una quinta. Luego, como consonancias imperfectas, vamos a considerar todas las terceras y todas las sextas. Si es que estás atento, te vas a dar cuenta de que las terceras son una sexta invertida y viceversa. Son la inversión del mismo intervalo. Todas las terceras y todas las sextas van a ser consonancias. Y luego ya entramos en el terreno de la disonancia, con las disonancias blandas y disonancias fuertes. Las disonancias blandas las consideramos como la segunda, mayor, y la séptima, menor. Que aún no son tan mordentes como las disonancias fuertes, que son la segunda menor. Y la séptima mayor, que sería su inversión. Entre medio de eso está el tritono, que es una disonancia neutra, ya que depende mucho de en qué lugar, en qué contexto esté. Y al mismo tiempo, la cuarta también puede ser considerada tanto como consonancia como disonancia, dependiendo de algunos factores. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que si yo tengo una nota do sonando, por ejemplo, una consonancia sería un sol, su quinta, o bien su octava. Si es que yo toco, por ejemplo, una segunda, que sería un re, estoy tocando una segunda una octava arriba, esa segunda va a tener la tendencia hacia ir a una nota estable del acorde, o a una nota estable, en este caso, respecto al do. Entonces, una consonancia con do. Por ende, probablemente va a ir hacia do, que sería la octava, que sería lo más consonante, o bien va a ir hacia mi, que sería la tercera, que también es consonante. Lo mismo con la nota si, que es una disonancia fuerte. Podría ir lo más normal, que vaya hacia do, hacia la octava, y se resuelva esa tensión que genera. O también puede ir hacia la, que también es una consonancia, y eso me genera más estabilidad que esto. Ahora que ya sabemos lo que consideramos como consonante, y lo que consideramos como disonante, vamos a ver esto de las fórmulas. Las fórmulas para el tratamiento de las disonancias. Si bien se una súper técnico, en realidad uno puede ir soltándose, y lo ves después de una manera muy útil. Esto se viene usando desde hace mucho tiempo, es una herencia de la armonía tradicional, clásico-romántica, y bueno, seguro que les va a servir. El primer tipo de fórmula de disonancia que tratamos es la nota de paso. Imagina que tienes de nuevo el do, y tienes una nota do, y después una nota la. Ambas son consonancias. Quiero llegar desde este punto a este punto. Entonces, para llegar a esas dos consonancias, puedo saltar derechamente, o puedo introducir una disonancia de paso, que se llama nota de paso. Lógicamente. Entonces yo paso por el sí, que es una disonancia, y se resuelve hacia otra nota estable. Entonces, la nota de paso es una disonancia que conecta dos consonancias, básicamente. Ahora, la pollatura es la segunda fórmula, y se refiere a una disonancia en tiempo fuerte. ¿Cómo es eso? Yo tengo de nuevo mi do, y voy a tocar un fa, que es una nota disonante para con do, en este contexto al menos. Hay otros contextos de los que no. Esa disonancia la voy a resolver hacia una nota que sea consonante con ese do, que puede ser el mi, por ejemplo. Entonces, eso es una pollatura. Otro ejemplo, un poquito más duro. Imaginemos que tengo esto, y voy a tocar un fa sostenido, que sería una disonancia fuerte, pero la voy a resolver hacia esta consonancia. Puede ser, o incluso podría ser cosas más locas, pero bueno, esta es muy útil, así que tenla ahí en tu arsenal. Luego tenemos la bordadura, que sería una nota de vuelta. Yo puedo estar en, probablemente estoy en una nota estable, de hecho, estoy en una nota estable, y paso por otra nota y vuelvo. Nota vecina, nota de vuelta, hay varios términos, no estamos siendo escolásticos para bordarlo, sino que con cierta libertad. Eso es una bordadura. Puede ser inferior o superior. Entonces yo podría estar de nuevo en un do, que es una consonancia, ir y volver. E incluso puedo hacer una doble bordadura, que sería... Ajá, o... Y ahí también puedo meter notas ajenas a la escala. Ajá, o... Puedo hacer ese tipo de cromatismos, que ya vamos a meternos un poquito más en eso, más adelante en el video. El tema acá es que la disonancia de ayer, es la consonancia de hoy. ¿Por qué digo eso? Porque en realidad, dentro de un acorde, las cosas cambian un poco, especialmente si tenemos acordes como un... más siete. Que uno dice, uy, el más siete suena re bonito, pero tiene una séptima mayor. Claro que suena muy distinta desnuda, que arropada por el resto del acorde. Entonces, cuando estamos hablando de un acorde, vamos a establecer una regla muy concreta. Las notas que son parte del acorde, las vamos a considerar consonancias, aunque sea una séptima mayor en un más siete. Y las notas que no sean parte del acorde, las vamos a tratar como disonancias, que se tienen que resolver con alguna de las fórmulas, hacia notas que sí son del acorde. Vamos a ver un ejercicio bastante concreto ahora. Y ojo que esto no es un método, sino es solo un ejercicio. Después todo esto se funde en un proceso fluido, pero por ahora tienes que ejercitarlo así para que sueltes la mano. Bien. En el ejercicio tenemos una armonía predefinida, que sería re más siete, primer grado, tónica. Tenemos el segundo grado, el tercer grado, y el cuarto grado de una tonalidad mayor. No hay función dominante, personalmente no me gustan mucho los dominantes, así que prefiero hacer esto. Ahora, tengo que escoger una nota para cada acorde. Ese es el ejercicio, primeramente. Después voy a conectar. Entonces, sobre el más siete, esto es un detalle importante, nunca usar una fundamental. ¿Por qué? Porque pasa esto. ¿Cierto? Esto choca, y choca bastante, no es poquito. Entonces, eso pasa porque la fundamental, en esa octava, es una disonancia fuerte con la séptima del acorde. Y probablemente, uno armonice por debajo de la melodía. Entonces, en esos casos, el acorde se convierte en un acorde seis para evitar ese choque. Y es un claro ejemplo de cómo la séptima, que es una disonancia fuerte, en este caso, es tan relativo que se vuelve una consonancia frente a la fundamental, que dice ser lo más consonante que hay la octava, y se vuelve una disonancia. Esto por la estructura del acorde. Entonces, es muy importante. Voy a comenzar con un fa, después me voy a pasar a un re, que es la séptima de mi. Voy a escoger solo consonancias. Es un do, que sería do sostenido, ¿cierto? Por armadura, que está acá, que sería la quinta del fa sostenido, y un re, que sería la quinta de sol más siete. Ahí voy a tener como quintas paralelas entre los bajos, pero bueno, me da lo mismo. Porque si no, voy a bajar más. Entonces, me conviene hacer que sería una cosa así como Está bueno. Estas serían mis consonancias. Y luego, voy a añadir algunas disonancias. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, voy a añadir acá una nota de paso. Entonces, acá le pongo nota de paso. Que es una disonancia para el re, ya que es una segunda. Ojo que si el acorde tuviese novena, claro, en ese caso es una consonancia. Por eso les digo, depende del acorde. Y va hacia re, que es una consonancia, ¿cierto? Del mi. Luego acá yo no podría añadir notas de paso, porque estas dos notas están a medio tono. A menos que haga otros movimientos, pero ya lo vamos a ver enseguida. Ahora voy a añadir un par de apoyaturas. Recuerden, es un ejercicio, no es un método lo que estamos haciendo. Entonces, acá por ejemplo, yo voy a hacer que esto llegue en el segundo tiempo y voy a involucrar un re natural. Entonces, esto le voy a poner apoyatura y es un seis que va a cinco. ¿Ok? Porque eso va a sonar una cosa así, más o menos. Se nota que es una disonancia que se resuelve, toma lugar cuando cae. Incluso voy a hacer algo que no lo vimos, pero bueno, está bueno tenerlo en el arsenal, que es la anticipación, que es justamente lo contrario a la apoyatura. O sea, yo anticipo la nota, lo que me va a quedar en cuanto, en contexto. Ah, está bien. Entonces, acá le pongo anticipación y eso. Para él es una sexta para el Fa, pero es una consonancia acá. Entonces, estoy usando una nota antes del Sol, estoy usando su consonancia. ¿Ya? Incluso podría ligarlo. Sería una cosa así. Y claro, me da interés, me da movimiento, me da tensión a nivel melódico. Si es que yo uso solamente notas consonantes, se vuelve muy aburrido y ese es un problema. Si bien es lo más importante al principio saber pegarle a las notas del acorde. Es lo primero. Desde ahí nace todo. Pero después de eso tenemos que aprender a involucrar disonancias para que nuestras melodías sean realmente interesantes. Si no, se van a quedar muy estáticas. Y acá voy a involucrar algunas notas, unos tipos bordaduras. Bueno, en este caso esto es una consonancia con el acorde. La única disonancia sería esta, que sería el Do sostenido. ¿Cierto? Entonces me quedaría una cosa así en completo. Zafa bastante. Es para violino, así que el hilo va a tocar mucho más bonito y afinado que yo, pero está bien. Ahora, si es que yo me quiero ir un poquito más lejos, puedo hacerlo de manera muy sencilla, metiendo disonancias cromáticas, es decir, que no están en la tonalidad y sin pensar en escalas. No es necesario siempre pensar todo en escalas. Ojo con eso, porque mucha gente piensa que las escalas son la salvación y muchas veces no va por ahí la cosa. Entonces acá voy a meter una nota de paso cromática. Tengo dos notitas de paso. Entonces tengo una cosa así que si bien es complejo de cantar en un violín es perfectamente tocable. Inclusive podría acá usar una apoyatura, pero en vez de una apoyatura de un 4 que va a 5 voy a usar una cuarta aumentada que va a un 5. ¿Cierto? Un si sostenido que sería una cuarta aumentada o un do natural como prefieran ponerle sería lo mismo. Y ahí le estoy dando otro color y no tengo por qué pensarlo en escala porque ustedes dirían uy, pero ese es un modo frigio con cuarta aumentada. Sí, si quieres verlo así dale. Pero no es necesario. ¿Ok? Entonces con eso ya le metí un poco más de movimiento y me quedaría una cosa así. Uy. también podría jugar ahí. te invito a hacer un ejercicio similar y subirlo al grupo de Telegram que te voy a dejar acá en los comentarios. Está re bueno el grupo, te va agarrando vuelo, hay gente participando, mostrando sus creaciones, yo les doy retroalimentación, les mando audio, les mando el material en exclusiva, así que te invito a participar. No olvides suscribirte, chequear todo el material de creciente.net que cada semana subimos cosas nuevas, hay un montón de libros gratuitos, libros de pago, cursos de armonía modal, armonía y composición, etcétera. Así que revisa la página. Y si te quedan dudas, las resolvemos en los comentarios. Que sea un muy buen viaje musical y nos vemos en el próximo video.